Para todos ustedes, esperando que sea desobrado los solitarios de la cumbia ya instalados Brindándote lo mejor de nosotros, viene otro lindo temita Cumbia, mi amor Filmaciones Azurza Con los solitarios de la cumbia Ay, no me hagas daño, yo he sufrido mucho por ti, soportando tu ingratitud Ya no quiero tu desamor, por eso no te quiero No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo es más que un engaño Prometes, siempre me prometes Que tú ya vas a cambiar Pero son puras mentiras Yo no te quiero, no No, 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 mi amor Prometes y prometes Hasta que hay oncito Y nunca se lo... ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡No! ¡Vamos Armandito Barcaya! ¡Feliz cumpleaños! ¡Maflí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Así! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ay, bueno, nomásico de nuestro caribe amigo Armandito! Cumpliendo 33 añitos de edad Chibolito, peladito Señora Celia ¡Salud, salud! ¡Ay! No me hagas más daño Yo he sufrido mucho por ti Soportando tu ingratitud Ya no quiero tu desamor Por eso no te quiero Para Fabricio Padilla ¡Bueno, Fabricio! ¡Salud! No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo Es más que un engaño No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo Es más que un engaño Prometes, siempre me prometes Que tú ya vas a cambiar Pero son puras mentiras Ya no te quiero más No, 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 mi amor ¡Uh! ¡Uh! Eh, 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 eh ¡Sabor! Y más sabor ¡Uh! ¡Eso! 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 ¡Señora! No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo es más que un engaño No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo es más que un engaño Ya no me hagas más daño Porque yo sé que lo tuyo es más que un engaño Soho ¡Vamos Armandito Guarcaya! ¡Feliz cumpleaños! Que no quede huella Para la cevichería el gol de Pájolo Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpeme por favor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella y que no hay que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella y que no hay que no Que no quede huella y que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti mi amor Ni de los besos que yo te di Para convencerme mejor que yo, ya te perdí Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpeme por favor Traigo en el alma pena y llato, que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también, que arrancala de mi alma y mi ser Y del amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti mi amor, ni de los besos que yo te di Para convencerme mejor que yo, ya te perdí Y eso, y eso, y eso, rico, rico, sabroso Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti mi amor, ni de los besos que yo te di Para convencerme mejor que yo, ya te perdí ¡Esto sí que es todo! ¡Sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Filmaciones Azurza! ¡La mejor calidad en audio y video! ¡Ya con los solitarios de la cumbia! Ay, 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 qué bonita rumba Qué bonita gozadera Entonces la que le traen esta bonita noche Los solitarios de la cumbia